Pienzos, camisas, ponchos. Cogí la guitarra, era por cuenta mía, ya no tenía que pedirle prestado a mi hermano. Empezar a intervenir en las heredas a nivel cultural. Yo soy el creador de Tunqueña Craft Beer. Somos un emprendimiento, un pequeño emprendimiento de cerveza artesanal. Les quiero contar un poco primero por qué se llama Tunqueña. Básicamente, Tunqueña es el gentilicio para las personas de la vereda Tunque. Una parte de mi infancia la viví allá. Decidí cómo darle esta identidad a la cerveza. Actualmente, contamos con tres tipos de cerveza. La Tunqueña Tipo Porter, la Tunqueña Ipa, la Tunqueña Golden Ale. Y actualmente, estamos trabajando en otro cuarto tipo de cerveza que se va a llamar Tunqueña Red Ale. Nosotros, actualmente, como somos un pequeño emprendimiento, tenemos la capacidad únicamente de distribuir nuestra cerveza acá en el municipio. Se pueden comunicar con nosotros al 320-235-0561. En Facebook estamos como Tunqueña Craft Beer. En Instagram también, igualmente, nos pueden buscar como Tunqueña Craft Beer. Quiero hacer la invitación a todos los amigos del Parche Cundinamarca a que vengan y conozcan Guayabetal. Todas las personas que les gusta y que saben y aprecian la buena cerveza, la cerveza artesanal, que son coleccionistas también de cervezas artesanales. La invitación es a que nos apoyen, contacten y prueben nuestras cervezas. Mucho gusto, mi nombre es Jimena. Mi emprendimiento se llama Arte Mudú y nuestros lienzos se llaman Jimena Arte y Dicen. Pinto lo de todo un poquito, lo que es en tela, lienzos, camisas, ponchos, cualquier cosita que se les pueda ocurrir. Con mucho gusto yo lo puedo pintar en óleo, en acrílico. Me pueden encontrar en Facebook como Arte Mudú, arroba Arte Mudú. O en Instagram como Jimena García. Facebook personal Jimena García también me pueden encontrar. En TikTok y en Kuwait como Jimena García. El Anhelo del Salmón es una asociación artística ya con 15 años de experiencia. Digamos que la pandemia hizo que nosotros entráramos en ese nuevo despertar a lo que nos llevó. Terminamos descentralizándonos. Decidimos que la capital ya no era un lugar donde nosotros podíamos hacer las acciones que hacíamos porque no contábamos con una capital enorme para poder resistir todo lo que económicamente trajo la pandemia. Ya estamos, el núcleo principal de la asociación artística El Anhelo del Salmón ya está formado. Tenemos una bailadora que viene de Costa Rica, tenemos a cantantes, actores, dramaturgos que somos parte del anhelo. Uno de nuestros grandes deseos y con lo que ya empezamos por lo menos fue a empezar a intervenir en las veredas a nivel cultural. Entonces a tratar de incentivar desde la alcaldía el deseo de que haya una escuela de actuación. Tenemos muchos planes, muchos, muchos planes. La idea es tener talleres de actuación, de dramaturgia, de cuerpo, de voz, de todo para empezar a que la gente de fuera venga a conocer el lugar a través de nosotros formándose y que también la población empiece a acceder a este tipo de beneficios, a este tipo de talleres. Nos pueden encontrar por supuesto en redes, en Instagram nos encuentran como arroba el anhelo del salmón, lo mismo en Twitter, en Facebook también y ahí todo el tiempo nosotros estamos informando de todo lo que hacemos. Todos están por supuesto invitados a ser parte de esto. Queremos que a partir de nosotros y de ustedes integremos como todo ese deseo de ser mejores seres humanos a través del arte, de sostenernos y entender que el campo nos da realmente todo lo que necesitamos. Yo empecé desde prácticamente como probablemente los 12 años. Empecé por unos primos, yo me compré una guitarrita, yo fui allá y le dije que me la vendiera. Dijo que sí, que le diera unas tres o cuatro panelas. Conté a mi mamá, le dije que no estaba la acogida una pedaza de guitarra y así me ponía unas puntillas, la cogí con el martillo y la cuadrada y le hice unas cuerdas de un ailo ese de pescar. Y ya me cogí la guitarra que era por cuenta mía, ya no tenía que pedirle prestado a mi hermano la guitarra. Ahoritica se llamaba Parranda para gozar, antes se llamaba Son de la Loma. Eso está conformado por Aldair, Ruiz Rey, Luis Ariel Rey, Wilson Guevara, Isidro Díaz, también toca con nosotros Miguel García, David Castro y Caliche. Nosotros tocamos así de música en Huasca, por ahí temitas que robamos los caicedos y así, todos los merenguitos así, y Carranga también. Ahí en YouTube ya subió unos varios temas, el video codiciado se llama, en el tenemos la barriga pelada, el chiras, el número celular, pues sí, al celular sería el 311-460-9121. El precio de la panela me tiene muy preocupado, pues esta ya no produce ni siquiera pa'l mercado. Le dije a dos de sequías, oiga, mire su merced, aumentele 100 pesitos a la carga de café. El saco que está tan blanco, el precio está por el suelo, espere Don Bernabé y mejor hacemos buñuelos. El saco que está tan blanco, el precio está por el suelo, espere Don Bernabé y mejor hacemos buñuelos.